No pudimos frenar lo que iba a pasar, estalló en nuestras manos. Fuimos cómplices de una bonita verdad que cambia aquel pasado. Esa duda constante que nos vaciaba acabó en el impacto. Comenzamos a ver bajo la oscuridad con los ojos vendados. Sí, se acabó, tú y yo lo hemos encontrado. Abrazaremos juntos estos instantes. Por lo que pueda venir, que nada nos separe. Abrazaremos juntos estos instantes. Por lo que pueda venir, que nada nos separe. No intentamos huir de lo que iba a venir, seducía nuestros sentidos. Fuimos culpables de una colisión estelar que rompió con lo establecido. Empezó a vibrar bajo nuestra piel, un impulso que nos hace enloquecer. Y vuelve a sonar aquel ruido espacial y no queremos escapar. Sí, se acabó, tú y yo lo hemos encontrado. Abrazaremos juntos estos instantes. Por lo que pueda venir, que nada nos separe. Abrazaremos juntos estos instantes. Por lo que pueda venir, que nada nos separe. Estamos conectados por lazos invisibles. Dentro de un universo donde todo es posible. Abrazaremos juntos estos instantes. Por lo que pueda venir, que nada nos separe. Abrazaremos juntos estos instantes. Por lo que pueda venir, que nada nos separe. Somos instantes, que nada nos separe. Somos instantes, que nada nos separe. Somos instantes, que nada nos separe.